Buenas tardes mis queridos amigos, pues estamos en época de cuaresma donde los que somos católicos y no se dicen otras religiones a mi, no se debe de comer carnes rojas. Entonces hoy les voy a dar una receta que yo desde muy niña veía que la hacía mi mamá, mi abuelita y es deliciosa. Se llama, esto es camarones en ajiaco. Lo que vamos a necesitar es lo siguiente, miren, vamos a usar, aquí puse dos zanahorias grandes y dos chicas, dos papas, una taza de arroz que ya lavé, le quité el exceso de agua y lo puse aquí en la taza, aceite de oliva, una cucharadita para freír, cuatro tomates asados con medio chile dulce asado y un diente de ajo con la cebolla, esta con un cuartito de cebolla también que la sé y lo vamos a licuar. Entonces, cuatro tomates, un diente de ajo asado, un cuartito de cebolla, medio chile dulce y eso lo vamos a licuar. Aquí tengo la otra mitad de chile dulce en trocito, pueden usar pimiento morrón, porque en algunos estados no hay. Tres dientes de ajo, cuatro dientes de ajo ya picaditos, vamos a usar unas ramitas de perejil y unas de cilantro, una cucharadita de orégano molido, una cucharadita de comino molido, cuatro hojitas de laurel, pimienta quebrada, cuatro chiles chicos de guajillo que se puso a cocer previamente en el microondas y ya ahorita le voy a retirar el agua para licuarlo con el tomate. Vamos a usar medio kilo de camarones que voy a lavar y a pelar y también pueden utilizar camarón seco. Yo no lo utilizo porque es muy salado, pero bueno, ahorita los vamos a pelar a lavar y vamos a empezar con el procedimiento. Miren, cada camarón lo ponemos bajo el chorro del agua, le quitamos la colita, la parte aquí de abajo donde están las patitas estas, lo vamos a pelar. Y ya que lo pelamos, vean, en la parte de aquí atrás vamos a abrirle un poquito nada más, así tantito, para sacarle esta parte, como es una venita, es la parte del intestino. Vean, lo sacamos, lo enjuagamos muy bien, que no le quede nada y ya los vamos a tener listos para nuestra comida. Y la cascarita, la que le quité, la puse a cocer con agua para que ese caldito que suelte, ya que lavé bien los camarones, los pelé, los puse a hervir con eso. Y lo voy a colar para que esa agua nos vaya a servir para el caldo del arroz. Miren, en una de estas cazuelas altas, voy a, puse un chorrito de aceite de oliva y le voy a echar la cebolla, que es el cuarto de cebolla, para freírlo con los cuatro dientes de ajo. Ahorita que ya se acitrone, que vaya quedando doradita la cebolla, le vamos a agregar un tomate crudo, que le quité la semilla y lo corté, porque recuerden que cuatro tomates asamos, que es para el caldo. Y un tomate crudo, que es para freír el arroz. Entonces vamos a esperar que se dore la cebolla y ya le ponemos lo demás. Ya le, como ya está la cebolla así cafecita, le puse el chile dulce que es la mitad y el tomate así picadito. Y lo vamos a sofreír unos dos minutitos para agregarle el arroz. Ahora le agregamos bien el arroz y lo vamos a sofreír hasta que el arroz se vea doradito, así normal como cuando hacemos nuestro arroz. Bueno, el caldo de lo que es la cascarita del camarón, ya las, ya se cocieron. Lo voy a colar y voy a agarrar el agua ya colada. Con esa agua del caldito del camarón que ya colé, se lo voy a agregar aquí y voy a volver a licuar. Lo licué primero nada más con el agüita del chile y ahorita ya le eché el caldito y vamos a licuar. Bueno, ya está, ya se está sofriendo el arroz y le vamos a agregar la zanahoria y vamos a sofreír unos tres minutos y ya vamos a agregarle el licuado. Bueno, ya que este, ya está sofrito la zanahoria con el arroz, le vamos a agregar el licuado. Recuerden que es tomate asado, cebolla asada, ajo asado, el chile guajillo cocido. El chile guajillo ya cocido sin semillas, después lo licúan con el, con el caldito de la cascarita de camarón colado, que lo cuelan. Y ahora que ya está licuado, lo vamos a colar y cuando ya terminemos de colar todo esto, si nos hace falta un poquito más de agua para que quede así el caldo, porque vamos a dejar que hierva para echar las papas después y los demás ingredientes, pues ya regresamos con el procedimiento. Bueno, a él, al caldo le vamos a poner, le puse cuatro hojas de laurel, le ponemos una cucharadita de orégano molido, le ponemos una cucharadita de comino molido, le vamos a poner sal al gusto y vamos a dejarlo que hierva, porque el, siempre las hierbas frescas como son el cilantro, el perejil, lo vamos a poner ya cuando esté casi cocido todo. Ya ahorita vamos a dejar que hierva y vamos a, a preparar el camarón para cuando ya esté el, el arroz ya más suave, le vamos a poner la papa y el camarón. Bueno, los camarones ya están limpios, le quitamos toda esa parte de la tripita, esa que tiene arriba, con una velita, le ponemos la pimienta quebrada, lo mezclamos muy bien, también recuerden que la pimienta, pues es, si les gusta más, es también a gusto, así como la sal. Y mientras se hierva el caldo, vamos a dejar aquí los camarones, voy a pelar las papas, cortarlas en cuadro, después le vamos a agregar el cilantro y el perejil, voy a licuar mientras mis chiles habaneros con un asado, con un diente de ajo asado, con jugo de naranja agria o limón con sal. También estos plátanos los voy a pelar y los voy a poner, le voy a poner pan a la sartén, porque no los voy a freír así, sino más bien como asaditos. Y no se los voy a echar al ajiaco, sino que se los voy a poner aparte y al que quiera se los va a agregar. Bueno, ya que el arroz vean, ya está empezando a suavizar, vamos a ponerle la papa, porque la zanahoria igual ya está un poco suave, no queremos que quede muy suave, pero tampoco queremos que quede dura. Entonces le agregamos la papa, le ponemos el perejil, las ramitas de perejil, y le ponemos el cilantro también. Y ahorita le vamos a agregar el camarón. Bueno, ahora le vamos a agregar el camarón. Puede ser entero o lo pueden partir a la mitad. Yo ahorita lo voy a partir un poquito más. Bueno, le terminamos de agregar todo el camarón. Mezclamos muy bien. Y vamos a dejar que se cosa unos 10 minutos nada más, porque queremos que la papa quede suave. Menos de 10 minutos, como 6 minutos. Vamos a taparlo y dejamos ya que termine de cocerse. Pues miren, mis queridos amigos, ya quedó. Y de verdad tiene un olor delicioso. Ya dije que algún día inventarán la televisión donde se sientan los aromas, pero de verdad que está muy rico. Ya vamos a emplatar y ya les presento cómo queda. Bueno, pues mis amigos, vean, ya quedó. Ah, de verdad que está delicioso. Tiene un sabor muy rico. Así que es para cargar energía, por si tomaste una cervecita en la noche. En fin, para muchas cosas, ¿no? Te van a servir. Vamos a acompañarlo con un rabanito que ya tiene limón, sal, con un guacamole que también tiene limón, pimienta quebrada y sal. Con el chile que se asó con un dientecito de ajo y se licuó con jugo de limón o naranja agria, con un poquito de agua para que no quede concentrado. Y unos platanitos que aquí nos encanta y por eso se los puse aparte. Para el que quiera se lo pone y el que no, pues nada más se los come así. Y entonces vamos a ponerle aquí unos platanitos para adornar. Y esta es la deliciosa receta del día de hoy, que es el ajiaco, camarones al ajiaco. Entonces, mis queridos amigos, muchísimas gracias como siempre por todos sus comentarios, por estar pendientes de los tutoriales, por sus bendiciones. Ya saben que se las deseo doblemente. Que tengan una muy bonita tarde, un excelente fin de semana con su familia. Y recuerden, la cuaresma es tiempo de reflexión. Pero de nada sirve que estés todos los días en la iglesia, que vayas todos los domingos a misa, que no comas carnes rojas. Si juzgas, criticas, menosprecias y discriminas a las personas, por el motivo que sea. Entonces, vamos a procurar vivir en paz, ver nuestra vida, analizarnos, antes de juzgar, criticar a otras personas, a otras familias, por la situación que vivan. Aprendamos a vivir nuestra vida, a resolver nuestro problema, a ver a nuestra familia, y vamos a dejar en paz a la gente que viva como quiera y con quien quiera. Recuerden que les mando un gran abrazo. Estamos en una época de reflexión, de perdón, de sacar muchas cosas de nuestra alma para vivir bien y llenar de nuevo con cosas positivas a nuestro corazón. Les envío un gran abrazo, un beso. Sigan compartiendo los tutoriales. Recuerden que tengo un grupo en mi página de Facebook. Pueden inscribirse, solicitar, unirse al grupo, que se llama Roxy Loomy Recetas. Buscan en el Facebook Roxy Loomy Recetas, y ahí se pueden unir y subir sus fotos y compartir comentarios, si ya hicieron la receta, subirla. Muchas gracias. Bienvenidos a los que están ya en este canal. Ya son más de 5 mil y estoy muy feliz. Y espero que siga creciendo. Pues ya lo saben. Gracias por todo su apoyo, por hacer las recetas, y por esas palabras tan bonitas que me envían. Que pasen una muy bonita tarde.